¡Ay, enferme! ¿Cómo te caes bien ahí? ¡Ya va! ¡Aguanta! ¡Aguanta, mamita! ¡Aguanta! ¡Ya va! ¡Súme así! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya va, mamita! ¡Trae la silla! ¡Trae la silla! ¡No, que yo la agarro! ¡Ay, ya va, enferme! ¡Ojalá la silla! ¡Que se me caiga! ¡Ay, mamita! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Cómo va a dejar que esté ahí! ¡No, mamá, salga más! ¡Ojalá la silla! ¡Ay, Dios mío! ¡Yo necesito que... que no quédas sola con ella! ¡No, no, no! ¡No, 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 no, no, no! ¡Mira! ¡Venga, cómete bien! ¡Ay, mamita! ¡Ay, mamita! ¡Ay, mamita! ¡Que toda esta maldad que has hecho no te dejes, mamá! ¡Juan Rellito me mandó a verte! ¡Ay, mamita, sí! ¡Ya le vamos a preguntar! ¡Ay, mamita, mamita! ¡Ay, qué nervio! ¡Ay, mamita! ¡Ya le vamos a preguntar! ¡Ya me voy a imaginar yo que te voy a conseguir así, imperio! ¡Aunque yo tenés mi palpito y me aguste! ¡Ay, mamita! ¡Ya, ya va! Tu espanto te trajo hasta acá para que me ayudes a ver la desgracia. Mi esposo, mi hija, presionándome. ¡Ay, mamita, sí! ¡Yo no vine a eso, no! No, el orcastro tiene que descansar en paz. Él te ronda, te pena. Por él estás así. Él es el que te pele mal. Él vino, se sentó en la hamaca. Él te ve en el sueño, por eso es que ya no duermes. Ya te voy a curar. Y vas a andar, y vas a caminar. Porque tú mal no lo curas la ciencia. Tú mal es el rencor del hoy. Pero yo no lo puedo hacer todo ello solo. Tú tienes que poner de tu parte. Y sacar todo ese rencor que hay dentro de ti. Yo odio contra ese pobre muchacho. Valeria, tu hija. Valeria me está quitando mi vida. Me está quitando a mi hombre. Valeria, no te he quitado nada que sea tuyo. Miguel Reyes siempre fue de ella. Y ellos se van a amar por siempre. Y tú sanarás, tú sanarás. Tú sanarás para verlo. Miguel, ¿te vas a dejar así? No, me quedaré esta noche. Pero tengo todo listo para irme mañana. Es por Daniel, yo no puedo permitir que mi hijo siga viviendo esto. Que Daniel siga sufriendo. Es más, él ni siquiera sabe nada de esto. Ella te va a necesitar a su lado. Yo solo te pido que la cuides. Y que cuides a Eugenia. Me mandaré un cheque mensual. Bastaremos. Escúchame, yo amo a mi hija. Amo a asombrarla y que me asombre. Bueno, así me verás de ahora en adelante. ¿Y a dónde vas? Regreso al lugar de donde vine cuando nació mi hijo. Tú no lo sabes, pero yo compré la casa que está al lado de la casa de Gracia, en la Dícora. No sé, pensé que podría ser un buen lugar donde tener paz. Un lugar donde siempre tuvo eso. Miguel. Tú puedes ver a Eugenia. Tú dije cuantas veces quieras. Sin permiso. Sin tribunales. Es tu hija, por Dios. Tú la cuidaste de todo y... Te pido que dejes el abogado también. Por un rato. ¿Sí? Te has desgraciado con dejarte a ti. Tú desde el príncipe me odiaste. Y tal vez... Teníamos... Te habías dejado que fuese así, ¿no? Yo no sé el destino. Yo... Yo... Yo nunca te voy a odiar, Miguel. ¿Qué? Es bueno saberlo... Teniendo de ti. Yo... 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 Y siempre voy a estar esperando. Adiós, Valeria. Ahora sí. No, Valeria. No, Valeria. No, Valeria. No. Miguel Reyes es de Valeria Aguirre. Ella es tu hija y él es su hombre. Eso está escrito, Imperio. ¡Retira! ¡Níger es mío! ¡Es solo mío! Déjalo ir. Aleja ese odio contra tu hija. Te ha sido mucho tiempo la mujer. Sé madre, Imperio Laya. Y llegar a tu última oportunidad. Y dejarás de leer la basura. Y el hoy se irá. Pero tienes que perdonar. Debes olvidar. ¡Desaparece, Lore! ¡Vete, Juan Grillo! ¡Sálvenme! Tú te vas a levantar. Y vas a hablar. Y vas a vivir. Yo te voy a levantar. ¿Sí? Pero tu hija y su hombre serán el amor. ¡Sí, Blanca! ¡Blanca! 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 ¡Blanquita como la nieve! ¡Blanquita! Blanca, vas a vivir para verlos juntos. ¡No, no, no! No, no, no. Esto no Déjalo todo Y vamos ¿De cuándo yo voy a seguir corriendo? ¿A quién más le voy a hacer daño? Yo no puedo seguir Hoy en mi destino Yo tengo que estar con mi mamá Tengo Tengo que estar con Ignacio ¿Y? ¿No lo vas a intentar? Valeria, bueno Mañana te casas Perdóname, tú Yo No tengo Nada Nunca te Te tuve A A Ana Valeria quizás Bueno Te deseo mucha suerte con tu boda La vas a necesitar Bueno Te da A Ana Valeria Te da Me T Gracias.